Soy las nubes de tormenta en tu cielo azul La vida que se escapa, la abuela que reza la cruz Soy el trago de café amargo que te jode y te despierta Soy el odio por las venas, el camino hacia la luz Soy carne y huesos, vísceras y egos Sigo siendo un reo con moral y virtud Soy como una muerte lenta, una pausa eterna Una desgracia que se espera, gritos en ataúd Soy falta de actitud, soy un carácter fuerte Soy el brindis con los nuestros cuando venga mi muerte Soy silencio y soy gritos, soy miradas de vidrio La colleja que te viene por no hacer lo debido La libertad de ese pájaro cuando dejas un nido Pero también la cárcel por aquellos sentidos Soy hijo de clase obrera, un chaval cualquiera Soy mi propia incoherencia y cicatrices de los vividos No soy el tiempo de espera ni la prisa que te mata No soy ejemplo del miedo ni de tu droga barata No soy el malo del cuento ni vendo mi arma por plata No sé si Dios es de gato o el mundo mete la pasta No soy de fallar un rato, no soy vieja escuela pero en esto llevo un rato No soy de acercarme sin miradas dices vete O bandello tú ni yo con el cuerpo ha maquiado No soy el que habla sin saber de qué va el tema Si no sabes del Cristian no sabes nada del suema Sabes la mentira y decirla no te cuesta No soy el que busca y luego no afronta el problema No soy el amigo de la sirena y la placa No soy rencor, soy veneno mordisco de rata No soy perdón si la razón te delata Soy virtud moral, humo y madazaca A veces eres otra y eres pero quieres ver la luz A veces mueres por los seres que no quieren tu cruz Siempre se buscan razones pero te tapa la luz Siempre se temen por los bienes pero el bien eres tú A veces eres otra y eres pero quieres ver la luz A veces mueres por los seres que no quieren tu cruz Siempre se buscan razones pero te tapa la luz Siempre se temen por los bienes pero el bien eres tú Siempre se temen por los seres que no quieren tu cruz Siempre se temen por los seres que no quieren tu cruz No es una Yeshua No es una era de cada una No vamos a dar cuenta Suever la luz